Y el día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Chris Min, con nueva figura, nueva silueta, nueva todo. Estrenando el nuevo cuerpo modelo 2020 con una Vibers, mira el almohadazo amigo. Mira, mira. Ay no, que brujo. Me ha hecho mucho gusto verte de nuevo. Amigo, ya sabes. Cinco cosas que tenemos en el baño. Uno, dos, tres. La revista de marigüel. Jabón. 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 Estará. Mira, ya que la tablero. Estará. Estará. Jabón. ¡Rica! Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje, hablemos otro idioma, besame aquí en la calle. Cierto que estoy de vacaciones. Yo también, siento que terminamos el fin de semestre. Sí, miren. Miren nada más. Bien, tengo por ahí a Arvanas, la Caro. Pero, ¿qué está pasando? O sea, me siento, me siento tan bien. Neta, me siento tan bien. Ey, güey de Rufita, tío, pasó una historia con todos. La Pau, la Caro, Arvanas, el Vulgado, el Alonso. Ya, voy a saludar, te los veo. Ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari y una botella. Las cosas que neta me molestan La neta, deja de voltear esta cosa ¿Por qué no veo solidaridad con ustedes, malditos? Salud, salud ¿Cuál agua, güey? Esto es agua, güey Esto es limón con chila Malditos Mira, gracias, Crot Tú eres el único, hermano Gracias, güey Bueno, el día de hoy Me he juntado con uno de mis grandes amigos Estoy con un niño haciendo plástico ¿Qué no sabes? ¿No sabes? ¿No pasa, por favor? No puede nada Mi mochila le pasa Ok, guacha Aquí tengo un hoyo Voy a comprobarte Que es un hoyo de verdad Mira Saca la mochila ¿Por qué? Ok ¡Woooh! 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 Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo El mago El mago ¿Qué estás viendo, Jorge? Nada, güey ¿Qué estás viendo? No Oigan, amigos Pues se acaba de subir un nuevo videito a mi canal Donde le hicimos una broma a esta preciosidad Qué bueno que sepan que la venganza es muy bonita ¿Verdad? Pues sí Ya se vengó y digamos que la tuya estuvo peor Nada más estoy esperando a que salga Para decirles Que vayan a verlo también Pero bueno, amigos Deslicen y vayan a ver La broma constó en que Vanas le dijo a Caro que le gustaba Qué pesados, ¿eh? Qué pesados ¡Chale! ¡Coño! ¡Coño! Vamos aquí con la buena Pau El buen Tao Caro, ¿qué onda? Vanas ¡Métete! ¡Métete! ¿Y eso qué es lo que eres con ese amigo? Sí, ¿no? Como uno no tiene el millón de seguidores Pues no lo invitan a sus TikToks Así de fácil La hipocresía Ah, no, sí, bien a gusto tú, ¿no? Y no me dijo nada El hijo de la fregada Y yo Mi cholo Mi cholito Estaré muy mamado, ¿no? Qué chistosito Pa' tus TikToks Ya, ¿pa' qué? Tírala a la basura ¿Para que se me hace mojado? Sí, ya qué Sí, como los niños son famosos No pasa nada, ¿no? Lo que hagan Es chistoso ¡Uy! Mira qué bonito ¡Ay! ¡Aventé, pipito! ¡Aventé, pipito! ¡Aquí, pipito! Perdón ¡Ay, qué bonitos! Hasta que los veo trabajando ¡Tiempo de vas! ¡Un, dos, tres! ¡One, dos, tres! ¡Forty, nueve! 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 ¿Qué rollo, familia? ¿Cómo están? Oigan Me estoy echando Bueno, ya lo que queda De una hamburguesita Muy rica Casi no he subido stories Por acá Porque la neta Hemos estado Ocupadisísimos Hemos Nos la hemos pasado Trabajando Grabando Muchísimas cosas Y Estoy feliz Me da mucha nostalgia Como que Acordarme De Varias cosas Y Se me hace padre Se me hace bonito Como recordar Los buenos tiempos Y aquí andamos Aquí andamos grabando Ya quiero que vean Todo lo que estamos Haciendo por acá Hoy subió al canal De Celeste Una broma Que le hicimos a Caro Vayan a verla Es una joya Es una Quedó Muy chida Me da miedo Carolina Enojada Pero vayan 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 y véanla ¡Jorge! 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 ¿Tienes la oportunidad De aventarle otro? ¡Jorge! 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 ¿La 他 No te va a dar la cara Te lo prometo No te Welp Si te creo 52 yine en la dividida Verdadero No manches Qué suerte Amigos, termine empapado Andamos lavando acá, miren Aquí está Mr. Mario Aguilar Oh my, oh my God, celebrities Oh shit, I can't believe Y tú te quedaste, what? Oye, ¿tú eres el que llores por Dumbo? No, es cierto No lloro con Dumbo Dile algo Dile algo, dile algo No lloro con Dumbo Es sensible solamente ¿Cuánto tiempo más vamos a contar? Sin límite de tiempo Sin límite de tiempo Va, ok, pues ¿qué empieza? Va, de nuevo los que Ay, no, te avise Avise, avise Y dice que andaba bien pedo Y de... Vomentaste todo Una O dos máximo Cervezas Pero me tocó que un primo En la playa Tomara como nunca Entonces Estábamos en la bocata y de repente mirábamos a alguien Que estaba ¿Tú qué haces aquí? Yo nomás Tengo familia aquí y entonces vine con ellos Ah, ok Machen, esa señora es pastrana Y está haciendo milagros con las luces Así que le voy a decir que aquí le traje una luz extra Pastrana, ¿neces una luz más, güey? No, no, no Era la luz Estoy aquí con mi tío Lingo Lilingo Lingo Lilingo Ay, que fíjole, me fíjole por su celular Ay, el maguito Ayudándonos A hacer esto ¿Qué más seguía en el guión? No Estamos en tendencia Estamos en tendencia Estamos en tendencia Estamos en tendencia Eres tan hermosa Que pareces irreal Pareces hecha Como en una caricatura de tan bonita que estás Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tu papá? Va prendiendo la... ¡Ja, ja, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Por puñetón ¡Ardida! ¡Uda, Lingo Lingo! ¡Ay! ¡Uda! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Uda! Y el día de hoy conocí nuevamente a mi amigo ese robo ¿Qué onda, Alonso? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, bro? Muy bien Desde Chilangolandia Desde Chilangolandia ¡Ah, huevo, perrosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se juega? ¡Sí! No se... No se... No se... O sea, se ve un poco... El maricón monito, Chiquito No, no le pido por aquí Mira, si te veo un juguete aquí Ya sabes que no quieres ir a ni la... Ok, se puso interesante, muchachos, ¿eh? ¿Qué estáis creyendo? Se puso bueno, ¿eh? Sí, 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 sí Amigos, después de un día exitoso ¿Estuvo bueno? Sí, o sea, ya era como muy necesario estar todos juntos Ya se la saben, alberquita, grabando videos, tocho morocho Entonces, ya voy muy contento Ya me voy a regresar a la Ciudad de México Pero, pues, todo bien ¿Qué onda? Hola ¿Cómo están? Hola Hola Hola, ¿qué show? ¿Cómo están? Muy contentos, hola Se siente bien padre cuando te piden fotos La gente se siente bien bonito La cara de los niños de que ¡Ey, tú eres! No sé qué O sea, qué padre Me hacen el DM, me hicieron la noche Creo que fue un excelente día Así que Agárrate, CEDMEX Agárrate Porque ahí te voy Ok, producción, por favor Pásenos el siguiente proyecto ¡Oh, qué huevo! Esto no se me antoja para nada ¡Uy, no más! Güey, huele horrible A ver, güey Voy a confesarles Por qué firmé con Badabun Que me cuide de Tabo Tabo me manipula Y nos hizo firmar muchos contratos He cambiado mucho Desde que Martín me dejó Ahora subo fotos candentes Mis papás avergüenzan de mí Y sí, siento como feito en mi corazón Quiero...